... Carlos Poyán ya es historia en la presidencia de la de Marleón... ...con voz entrecortada, con la sensación de vivir un momento... ...que nunca había imaginado, pero al mismo tiempo convencido... ...de que no había otro camino posible, Poyán ha dicho adiós... ...a la presidencia. En sus últimos instantes como presidente... ...ha tenido un recuerdo para la afición, los colaboradores... ...las instituciones y de un modo especial para su familia. Me vais a permitir que en primer lugar... ...se lo agradezca a mi familia, en concreto a mi mujer y a mis hijos... ...que me han ayudado y apoyado y aguantado muchísimo... ...sobre todo este último año y medio. Pese a que ha sido este martes festivo cuando Poyán ha dado curso... ...oficial a su dimisión, lo cierto es que ésta ya había tomado forma... ...horas antes. Fue a última hora del lunes cuando en el transcurso... ...de una reunión en la sede Marista, se formalizó la salida de Poyán... ...de la presidencia y el trasvase de poderes a una junta gestora... ...al frente de la cual se encontrará Jesús López. Ayer por la tarde, en reunión de la junta directiva... ...se ha formalizado la dimisión al completo de la misma... ...y asimismo ha quedado constituida la comisión gestora... ...con las siete personas que voluntariamente se presentaron... ...para formar parte de ella. En su última intervención pública, al frente de una entidad... ...que queda en concurso de acreedores y que debe sufrir... ...un nuevo ajuste interno, Poyán ha dejado ver su pleno convencimiento... ...de que hay futuro para el Ademar y que en todo caso... ...ese futuro se encuentra dentro de la Liga Asobal. En todo caso, de nuevo ha dejado un mensaje sobre la mesa... ...el Ademar, según ha reiterado, será lo que León y los leoneses... ...pero estamos pasando años muy duros a todos los niveles... ...y el deporte no es ajeno a ellos. Pedirles que sigan apoyando al club... ...que ahora mismo son la mayor fuente de ingresos del mismo... ...por eso he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir... ...aunque ha habido gente que le ha aparecido palabras fuera de lugar... ...y lo vuelvo a repetir ahora y lo reitero... ...León tendrá el Ademar que los leoneses, sus socios y sus empresas... ...quieran tener. Se va Carlos Poyán y lo hace convencido de que es la mejor decisión... ...para no entorpecer el futuro marista. Se va Carlos Poyán, pero la entidad queda en serias dificultades... ...a las que a partir de ahora ahora frente a Jesús López... ...y su nuevo equipo de trabajo.